Encuentro Empresarial del Norte Creemos que para poder lograr el desarrollo sostenible que requiere un país como el nuestro es fundamental un elemento que es el desarrollo social. Pero no puede existir desarrollo social si no tenemos primero el crecimiento económico. Para mí es un honor realmente poder venir aquí y compartir con ustedes algunos pensamientos sobre lo que debemos hacer en el Perú, sobre lo que está sucediendo en el cómo lograr además un país más competitivo, regiones más competitivas. Para mí es un gran agrado estar aquí presente en el día de hoy y compartir con ustedes algunas cosas que son similares a nuestros países, se los digo claramente. Y todo lo que he escuchado son los mismos problemas, las mismas inquietudes que nosotros también tenemos en Chile en el día de hoy. Esta situación de desconfianza se agudiza con la incertidumbre existente respecto a la evolución de los mercados externos, que son el destino de las exportaciones peruanas. El Perú está empezando a tener una clase media muy interesante, fíjense la cantidad de gente que accede al crédito hoy día, ya la gente no quiere comprar autos usados tanto, compra autos de primer uso porque accede al crédito, porque hay garantía. ¿Por qué ser empresario? Significa asumir todos los riesgos, muchas veces utilizar como garantía lo que se ha ahorrado toda una vida, enfrentar el fracaso solo porque no hay ninguna autoridad a quien llorarle en caso que las cosas salgan mal. Es común pasar por una empresa y ver que se ha cerrado, pero no he visto a muchas personas compadecer a quien está detrás de ese fracaso. Como objetivo de este encuentro empresarial del norte en su vigésima, en su vigésima sexta edición, es lograr poner en la agenda nacional, regional, aquellos temas relevantes que tienen que ver con potenciar el liderazgo y la competitividad de las empresas pequeñas, medianas y grandes, en un horizonte de corto y largo plazo. Es cierto que se ha perdido un poco de envión, inversiones, los empresarios como cualquiera de los ciudadanos del Perú estamos ansiosos, temerosos, se ha generado una situación en la cual las inversiones se posponen para más adelante que retroalimenta la inversión, una menor inversión. Vamos a hacer entrega a la esposa y a los hijos del doctor Vito Raúl Lozano Ibáñez. Esta placa recordatoria que sintetiza el respeto, el reconocimiento y la admiración. Creo que tenemos muchos temas pendientes. Creo que los empresarios tenemos que tener un nuevo paradigma. Y que lo que yo vengo repitiendo una y dos y tres veces es más inversión es más empleo y más crecimiento es menos pobreza. Y termino con lo que mostró Martín Pérez aquí. Más inversión, más trabajo, significa mayor crecimiento y menor pobreza. Eso es lo que tú mostraste Martín recién, es lo esencial hoy día en el mundo empresarial. Y quiero agradecer de manera especial a ustedes, señores asistentes, por su valiosa participación en este Encuentro Empresarial del Norte, que contribuye de manera determinante para que sea considerado el evento empresarial más importante en el norte del país. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.